¡Hey malo gente! ¿Cómo estáis? Soy Ciccron10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy gente estamos en el vídeo donde vamos a jugar con la skin Galaxy de Fall Guys. Como ya sabéis en Fortnite salió una skin que le gustó a muchísima gente hace mucho tiempo que era la skin Galaxy. Y en este pase de batalla básicamente han hecho una skin Galaxy, no se llama igual lógicamente, pero literalmente es la skin Galaxy, o sea... 100% vamos. La skin Galaxy se desbloquea en nivel 83 la parte de abajo y en el nivel 86 del pase se desbloquea la parte de arriba. Y como podéis ver es, pues como he dicho, la skin Galaxy es una skin que se va moviendo el color igual que la Galaxy. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ir a por una victoria con esta skin. Así que nada gente ya sabéis, dejad un like que se agradece mucho, suscribíos al canal que se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Primera prueba gente, alturas de vértigo. Ha costado bastante encontrar partidas. Estoy grabando esto a la 1 y 22 de la mañana. Lo malo de que haya más making en el juego, primero, es si juega poca gente o juega menos gente a X hora del día. Es difícil por dos motivos jugar. Uno, hay menos gente, menos partidas. Dos, te encuentras solo con gente buena y coño, si hay menos gente y encima tienes que encontrarte con buenos, pues 8 años van con otras partidas. Vale, va, vamos allá. Esto por aquí, esto por aquí. Bro, está guapa la skin Galaxy, en verdad, eh. Me raya un poco que no se mueve, o sea, que sea como una imagen estática lo del medio. Se va moviendo, pero es muy raro, tío, es que mareo. Voy a dejar de mirarla fijamente, la skin, porque si no me voy a vomitar aún. Esto por aquí, perfecto, vale. A ver si podemos llegar a este tío. Vale, ahora es por la derecha. Esto por aquí. ¿Llegamos o no llegamos? Ahí está, esa es buena. Buena remontada, me gusta. Y ahora aquí es por la derecha, vale. Podemos... Podemos quedar primeros, es primer puesto esto. Vale. Primera prueba, primer puesto. Vamos a ver la segunda, a ver qué toca. Y nada, vamos a por la victoria con la skin Galaxy, gente. Vamos allá. Vale, salimos en el peor sitio posible. Vamos a hacer respawn, a ver si podemos salir en otro sitio. Este sitio de aquí está bien, porque ahora podemos ir por aquí y subimos por aquí y chilling. Es mucho mejor que el respawn de allá de la esquina. Llegamos incluso segundos, más o menos. Está bien, not bad. Ahora aquí podemos saltar aquí. Llegamos, perfecto. Y ahora de aquí a aquí. Pues nada, buena remontada, ¿no? La verdad. Estaríamos mal. Ahora aquí hacemos el saltito por aquí arriba. Esto también lo saltamos por arriba. Vale, bien. Uf, no me ha salido muy bien. Pero bueno, esto de aquí sí me sale bien. Y esto de aquí, a ver si puedo hacer protip. Vale, hacemos protip. Y para arriba. Perfecto. ¿Me llevo el primer puesto? No me lo llevo. ¿Me lo quita este? Uf, me lo llevo yo. Let's go. Vale. Otro primer puesto para la victoria con la skin Galaxy. Vamos a ver si podemos conseguirlo. De momento, muy bien. La verdad, buenas sensaciones. Este tío está un poco perdido, la verdad, en el mapa. Casi se mete por el agujero ese y todo. En fin, vamos allá, gente. Vamos a la siguiente prueba. Vale, sinceramente, no sé qué está pasando. ¿Por qué me ha tocado volea de fans tercera prueba con 20 personas? O sea, no he visto esto nunca en una pública de show principal. What the fuck? Somos 20 personas volea de fans después de pico helado. Esta prueba debería tocar siempre o primera o segunda. Como mucho. Le explica en 14. O sea, qué extraño, tío. Qué partida más rara, tú. Esto por aquí, vale. Esto por aquí. Vamos a hacer respawn. A ver si nos sale bien. Bueno, bastante bien, la verdad. No me puedo quejar. Y el segundo respawn, ¿qué tal? A ver, ¿también bien o no tan bien? También bien. Está bien. No tan bad. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ni tan mal. Esto por aquí. Y esto por aquí. Ala. Tío, el vídeo, rollo, si recorto las pruebas, va a durar súper poco. O sea, voy a tope, tío. Mira esto, si voy en speedrun a full, what the fuck. O sea, este vídeo suena locura, no tiene sentido. Son todo el rato speedruns. Voy sobrado, what the fuck. Pues nada, no sé. Si dura muy poco el vídeo, gente, pues pondré un payaso bailando. No sé. No sé, ya veré. Bueno, a ver, a ver si pasan lo que faltan. Supongo que habrá una prueba más. Somos 14. Y después la final. Así que vamos allá. Me encanta como me quedo hablando un rato para que dure más el vídeo. ¿Os dais cuenta? Una locura. Bueno, somos 14 personas en la prueba de rinocerontes. Tres rinos. Hexágonos por los lados. Ya sabéis cómo va esto, ¿no, gente? Básicamente, esta prueba funciona de la siguiente forma. Si te montas en los hexágonos, sobrevives. Si te quedas en medio, mueres, básicamente. Vamos a ver. Uno muerto. Somos 13. Vamos a ir contando. Vamos a hacer cuenta atrás. Vale, 12. Somos 12. Venga, va, que vaya muriendo gente ahí, hombre. 11. 10. 9. Me encantan como mis ojos, tío. 8, 7. Somos 7. 6. Joder, vaya a matanza, ¿no? 6, 5. Pues nada, 5 personas, gente. Yo creo que después de esto sí que sí es final, ¿no? Pues 4 con ese más. Imagina que gana aquí. Nada, me vuelvo loco. Nada, los otros estarán en los hexágonos, supongo. Sí, hay uno por ahí al fondo. Somos 4, ¿no? Creo. ¿Puede ser? ¿O cuántos somos? Creo que somos 4. No me acuerdo si he dicho 5-4, el último, pero bueno, es final. A ver qué toca. ¿Quién ha pasado? ¿Quién estamos en la final? Carlos Hens, Papux y Good Gross 5-5. Vale, pues a ver qué toca. Unas colas y veo Coca-Cola. Increíble. Festival de saltos, bastante guapo, la verdad. Pues vamos a ver qué tal en festival de saltos. A ver, a ver. Vamos a por la victoria, va. Venga, va. Dale caña, dale caña. Somos 4. A ver si se matan entre ellos. Chilling, ¿sabes? No hay ventilador, lo cual es un poco F. ¿Hemos llegado primero en todas las rondas? ¿Puede ser? No lo sé, creo que sí. Creo que he hecho top 1 en... Creo que he hecho dorado en todas las rondas. Primera partida que juego con la skin Galaxy. O sea, ojalá ganarla, tío. Estaría guay. Hace bien me conoce. Mierda. Apux. Puede ser, tiene nombre de español. Bueno, hispano. Se va uno de allá, ¿vale? Ojalá se vaya... No sé. Su amarilla, por ejemplo. Estaría bien. Esto por aquí. Se va el azul aquella. Creo que... Acaba de morir uno, WTF. Vale. ¿Cuál se caerá? ¿Cuál se cae? ¿Cuál se cae? ¿Se cae esta de aquí? Pues me paso. Hola. Vale. Vale. Ok Pues nada Pues aguantamos Con Papu Si no hacemos la doble win O que es para el vídeo El otro No sé si se aguantará El otro va con la skin Un poco de Thanos ¿No? No, ¿dónde vas? Le he salvado la vida Creo ¿Puede ser? Creo que gracias a que ha chocado conmigo Se ha salvado Puede ser O sea, es posible No estoy seguro Hombre Le estaba llevando el palo Y he escuchado Como que se ha chocado conmigo Y ha sobrevivido Podría haber salido bastante mal eso Que se chocara Conmigo Y muriésemos los dos O algo así ¿Sabes? Pero bueno Ha salido bastante bien Vale Para 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 F Thanos ha muerto Vale Esto por aquí Tenemos que esperar 5 minutos saltando Ahora chilling No Papux No Papux Se murió con el palo F Pues Gis Gente Ganamos Con la skin Galaxy En Fall Guys Y vamos a ver ahora Como el gancho Se lleva la skin Y la tira para abajo Ala Venga Para tu casa Muy bien En fin Subimos la victoria del marcador Victoria 7500 Y nada gente Dejad un like en el vídeo Que se merece mucho Todo dorado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao Chao